Como digo, es la alegría del día, ¿cierto? La ANMAD aprobó la vacuna moderna de 12 a 17 años, o sea, para menores de 18 años. Como la tenía aprobada en Europa, la FDA aún no la había aprobada, pero bueno, esto va a cambiar muchos aspectos. Hay que esperar que el Ministerio de Salud, o sea, la Comisión Nacional de Inmunización y el Ministerio de Salud haga los lineamientos técnicos, pero obviamente el interés primario, digamos, es empezar con los niños, con comorbilidades, que tanta problemática tenían los padres, o sea, tantos movimientos se han hecho en relación a esto, pero empezar con ese grupo para que puedan vivir, para que puedan salir a la calle. O sea, realmente, Moderna es una vacuna de excelencia, es una vacuna de RNA mensajero, y bueno, con datos probados de muy buena eficacia, ¿no? De efectividad. Así que creo que es una muy buena noticia, y esperaremos los lineamientos técnicos, que no creo que demoren mucho. Pienso que esto se discutirá la semana que viene, y lo tendremos ahí a la brevedad. O sea, tenemos registros, los hospitales, pongo un ejemplo, los pacientes renales en diálisis, ¿cierto? Tenemos diálisis o diálisis peritorial, en todos los hospitales están registrados, o sea, bueno, el Ministerio supongo que tendrá un registro nacional de personas con patologías de base que sea necesaria empezar a vacunarlas. Hay que ver qué decide la Comisión Nacional de Inmunizaciones o el Ministerio, en los lineamientos técnicos por qué grupos se van a empezar, ¿cierto? Creo que deberíamos empezar de los 17 para abajo, pero bueno, hay que ver qué decide el Ministerio. Y acotando otro tema, más allá de los niños que tienen patologías de base, que necesitan ser vacunados, qué bien que nos vendría a vacunar a los niños sanos por el tema de la escolaridad, ¿no? No habría más cierre de escuela, ¿cierto? Pero bueno, todo depende del N de vacunas que se puedan utilizar, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.